En el estudio, tengo el honor de entrevistar a Rosario, un tremendo pelotero del equipo de la Estrella Oriental, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias a él. Cuéntame la experiencia que está viviendo jugando en la Liga con la Estrella Oriental. Bueno, la experiencia es muy bonita, es que todos sabemos el nivel de béisbol que la Liga quiere enviar en la Liga Comunicana, es una experiencia muy bonita y algo que siempre nos ha servido de soporte y de mucho valor para nosotros y progresando cada año. Qué bien, sí, una experiencia que fortalece las debilidades y también fortalece algunos doctores que tienes que ir adquiriendo a través del tiempo. Vienes con experiencia de Liga Mexicana, ¿no es verdad? Y eso es muy interesante, háblame un poco de eso. Bueno, sí, yo tengo ya varios años en la Liga de México, alrededor de 4 o 5 años, yo no tengo esa razón, puedo sentirlo y es un mejor muy bueno, un poco muy competitivo y por tu casa. ¿Se puede comparar con el béisbol de la República Dominicana? Bueno, sí, la Liga de México es un nivel un poquito más elevado por la cantidad de Grandes Ligas. La calidad. Y esa es para la calidad de Grandes Ligas que juegan aquí en la Liga. Porque ya sabemos que como la Liga de México es una Liga de verano, cada quien se debe hacer una decisión y muchos de los que juegan aquí en la Liga no tienen los puestos de jugar en México, porque están como una organización de Estados Unidos. pero últimamente la Liga está aquí en la Liga de México y en la Liga tiene un nivel muy, muy elevado. Qué bien interesante saber que tú con la experiencia que has adquirido, estás aportando mucho al equipo de la Estrella Oriental y fíjate qué tremendo juego que hubo anoche. ¿Cómo viviste esa emoción? No, fue algo algo bien bonito, muy dramático, por cierto. Le diría mucho que lo veamos como algo así, de ese nivel de dramatismo. Y gracias a Dios salimos con la victoria. Exacto. No, 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 de verdad que sí, que esperemos que el equipo siga firme y que puedan llegar hasta donde han llegado. Hola, y crédito a todos ustedes, el equipo, los jóvenes que están bajados y muy empeñados en poder ganar el juego. Sí, muchas gracias. Seguimos para adelante. Bueno, documentales de estudio Playball, tuvo el honor de entrevistar a Rosario, muchas gracias, hermano. Gracias. Gracias.